Diego hoy es una idea, es una ilusión Nadie sabe mejor que yo cómo venderle esa ilusión a la gente Con ustedes, Guillermo Coppola Arrancamos con un pomerí rosado y de ahí nos vamos al cielo Una pena bomba Estoy embarazada ¡Rompemos todo hoy! Mi servo Esteban Coppola de la r**a de tu hermano Todos me gustan las cacas fuertes ¡Megue my day! 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 Diego me ha chiesto si pudevo procurarle una Ferrari F40 No puedo hacer de Dios Maradona dice Ferrari es una merda No llamamos Maradona ¡Diguito! ¡Diguito! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Diguito, buen día! Yo estoy acá para decirles cómo soy yo ¡Diguito! Se ha hecho todo tipo de controles Perdón, se terminó Se ocurrió ¿Cómo que están por allá? Si te cuentan en tu casa, vas en cana Se encuentra el imputado el señor Guillermo Coppola ¡A Guillermo Coppola le están haciendo una cama! ¡Vos sos pelotudo! Se está prendiendo fuego en la casa ¡Diego! ¿Dónde está? ¿Dónde carajo estás? ¿Dónde estás Diego? ¡CÓPOLA! Me hiciste mierda en la casa ¡Diego! ¿Se manda cagada tras cagada? ¿Y quién es el pelotudo que está ahí atrás levantándole los sorretitos con una pala? ¡Guillermo Esteban Coppola! Guillermo, dice Diego que le traigas mañana cuatro cajas de ravioles de seso y un pote de pesto ¿Te pago después, sí? Gracias ¡Ah! La máquina ¡Pasaco por la cosa muy difícil! ¡Diego la bola negra! ¡Ey se queda pensando! ¡Rarine! Uy Papá, me interrumpiste el anécdote ¿Agua A FLEX TO SAY ¡Gracias por ver!